Claro, pero atendé, pero ahí viene la mano oscura, o sea el Paraguay se lo comía crudo a Bolivia en el campo de batalla y bueno y después a sus anchas como ganador podía dictar el aftermath, o sea las consecuencias. Pero viene el armisticio este, ¿entendés? Para parar justamente, viste cuando quieren enfriar el partido, ¿entendés? Piden cambio, entonces se... O se tiran a los tipos ahí a pelear, se para la jugada, se para la jugada y enfriar el partido. Y eso fue lo que hicieron, socio. Y algunos se preguntan, ¿por qué y qué? ¿Qué puta va a ser un misterio? Es justamente para que el Paraguay no salga categóricamente con la victoria consumada, tanto en el campo de batalla y después se iba a tener que reconocer, ¿verdad? Y después viene la consecuencia de eso, el resentimiento que crea eso hacia el gobierno, ¿verdad? Porque después en el febrero, apenas terminaba de verlo, unos meses después caen los liberales. Claro, te imaginaba vos, o sea, y vos sabés que los yanquis siguen, me voy a la mierda así, vamos a la guerra del Golfo a la primera, que ellos lo inventaron, ¿verdad? Pero cuando el militar, Schwarzkopf, ya estaba a 60 kilómetros de Bagdad, o sea, de la cueva de la serpiente supuestamente, el terrible enemigo, a 60 kilómetros para ir a cortar de la cabeza, le ordena al comandante de jefe que pare y se quede ahí. ¿Por qué? Si ya estamos a 60 kilómetros, ya las fuerzas están desahuciadas y vamos a cortar de la cabeza a la serpiente, refrendo. Y vos sabés que eso pasa, ¿verdad? Con la gente acá en la guerra del Chaco, ¿quién es algo que fue por petróleo? ¿Quién es algo que fue por un interés petrolero que intervino también? Claro, no, netamente es interés petrolero. Acá dice, el ejército paraguayo rodeó a dos divisiones bolivianas obligándolos a rendirse completamente y perdió más de dos tercios de sus fuerzas operacionales en el Chaco. Impresionante. Ahí se definió la guerra a favor del Paraguay y ahí se definió el futuro del Paraguay. Y de alguna manera esa batalla hizo que nosotros hoy estemos acá hablando, en el sentido de que seamos un país semisoberano, porque eso hay que discutir también. Pero no podés desconocer la historia, porque si no vas a ser un ciudadano, vas a ser cizaña y no ciudadano, ¿entendés? Tienes que conocer tu historia. Si no estás pululando así, flotando como un boludo, y no sabes por qué. Claro. Entonces yo me diría esa plaza, esta plaza es para los que les llamamos la sangre para la libertad que hoy disfrutamos. Así es. Y estamos hablando de la batalla de Campovía como un punto de inflexión brutal para el futuro del Paraguay. Con una guisada. Y con un hombre excepcional. Un liderazgo claro y natural como fue el coronel Franco. Así es. Estuve leyendo, o sea, estuve haciendo audiobooks de la guerra del Chaco y era notoria el nivel más alto de nuestro ejército, sobre todo de la gente de alto mando con respecto a la gente de Bolivia. ¿Verdad? Entre ellos... Por ejemplo, por ejemplo... Entre ellos, Franco. Esa derrota que tiene Bolivia en Campovía, Bolivia renunciara al alemán, ¿verdad? Ahí en Alemania... Una especie de nazi lento así. Sí, sí. Estaban los nazis en el poder. Estaban los nazis en el poder, ¿verdad? Sí. Y por eso es que Hitler estudió mucho esta guerra. Estudió esta guerra. Y te voy a contar una cosa más, ¿verdad? Que no se sabe tanto, pero que es una realidad histórica, ¿verdad? O sea, el coronel Franco, el avance relámpago, el coronel Franco. Él es el inventor de la guerra relámpago y puede buscar ahí en Google. Blitzkrieg. Es la Blitzkrieg. Y no solo eso, sino que el teórico de la Blitzkrieg, que es Wilhelm Brandt, estuvo en Garra Patal, del lado boliviano, ¿verdad? Y se rindió ante la fuerza del segundo cuerpo de ejército del coronel Franco. Y el tipo después se fue a escribir un libro basado en esos hechos, ¿verdad? Y basado en la táctica de Franco, ¿verdad? Para avanzar ahí por los talcades, ¿verdad? Y la gente cree que es burla. Pero puede buscar el histórico hasta en Wikipedia y hasta ahora. Algo curioso que me intriga, porque yo soy un acérrimo defensor del régimen de Stroessner. Sí. Retroactivo, o sea, yo soy un estronista retroactivo, porque no era antes, y menos cuando Stroessner estaba en el poder. Pero ahora soy un estronista retroactivo. Y Stroessner también le quieren denostar diciendo que dejó el mortero. Sí. Stroessner tenía una foja militar brillante. Stroessner era un militar excelente socio, así como Franco. Yo burgué y eso no hay duda. Además se fue a Brasil a especializarse, o sea, y ascendió justamente por eso, por su astucia, por su dedicación, por su disciplina. O sea, Stroessner no era un arribista ni improvisado, al contrario. Y peleó en la guerra del Chaco. Lo recibió el coronel Franco, ¿eh? Es, y bueno, ahí donde yo quiero preguntar, ¿cómo fue esa relación? ¿Qué pasó ahí? Porque, este, ¿cómo se trataron ellos? ¿Cómo se reencontraron? ¿Cómo fue? Porque el coronel Franco, bueno, de mayor jerarquía, y Stroessner, artillero, ¿verdad? Claro. Lo ascendió a capitán, a extranjer, en el gobierno del 36. Ajá. Una de las cosas que puedo decir. Otra de las cosas que, un testigo, existe un testigo que presenció la encuentro, ¿verdad? Entre Franco y Stroessner, que te voy a traer acá al programa, así que que te cuentes. Sí, claro. ¿Cuál encuentro, el primero? El encuentro en el 70. Y, exacto. Entre Franco y Stroessner, ¿verdad? Y tengo un testigo que puede... Me encantaría. ¿Verdad? Me encantaría. Y ahí, ¿qué es lo que, más o menos, qué es lo que pasó ahí? Según este testigo, que entró Franco al despacho de Stroessner, y Stroessner se le paró a Franco. Le dijo, ¿verdad? Ordenen mis coroneles, mis coroneles, ¿verdad? Le dice a Franco, eh, Stroessner, y era solo antes que él venía a restablecer su derecho de jubilado, etcétera, la verdad. Según esa versión, posteriormente, dice que Stroessner le había dicho antes, ¿verdad? Que ingrese Franco al despacho, que él tenía cinco minutos para quedarse y después tenía, él quería hablar a sola con Franco. Entonces, me permaneció esos cinco minutos y eso es lo que es el testigo. Porque no, 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 que yo recuerdo, no es que le dio un trato, Stroessner a Franco como mereció, ¿de acuerdo? Bueno, ya habían pasado muchos años. Bueno, hay otra versión que también asegura eso, ¿verdad? Que no fue un trato decoroso, etcétera, la verdad. Que lo había hecho esperar un rato largo antes de recibirlo. Entonces, cuando Franco se levantó por ahí, se dice que ahí le contaban a Stroessner y esto nos hizo pasar. Y estaba adentro de esa persona, que te puede testimoniar todo loco. Eso es importante porque no le puede hacer esperar a Franco. No. Y si eso hizo, o no se enteró, o fue una intriga palaciega, o fue Stroessner. También, pasa esto, pero ahí en un palacio, o sea, los cortesanos como son. Los duendes que hay ahí, o sea, pero otra cosa, acuérdate que Franco hizo el golpe y Stroessner también, la verdad, tenía tres cejas y cejas para que no... Por ejemplo, con respecto a ese golpe de Franco, te voy a contar una cosa. Él no estaba en Asunción, ¿verdad? Estaba en Buenos Aires, estaba, ¿sabes dónde? Estaba en la quinta de Don Torcuato de Botana, el famoso sal de la prensa argentina, el dueño de crítica. ¿Quién estaba ahí? Franco. Ah. Franco estaba ahí, estaba, y es un lugar donde estuvieron Neruda, por decirte, ¿verdad? Estuvo Blanca Luz Brum, estuvieron, estuvo Siqueiros, ¿verdad? Era Botana, era uruguayo, ¿verdad? Era un tipo con mucha plata, que tenía una colección de Rolls Royce ahí en Tontopato. Y una quinta famosa, pues le gustaba, su mujer era anarquista, entonces le gustaba acogerle a gente exiliada, a otro país se le acogió a Siqueiros, a... A Chuchu pensé que a la mujer le gustaba acoger a los exiliados. No, también, también. Ay, está bien, ¿verdad? Seguro también, ¿no? No, anarquista, así, tipo A-Rand. Eso, ¿verdad? La mujer, entonces, le dice que le decían al marido, ¿verdad? Estos tipos que vienen echados de su país son los más talentosos. Entonces, vos tenés que tenerla acá como juepe y que trabajen en tu diario. Uno de los que fue un paraguayo, ¿verdad? Que sí, era Chuchín Sorazábal, ¿verdad? Un famosísimo dibujante que fue el dibujante estrella, el diario crítico, que era paraguayo. Que había sido expulsado por su caricatura, los liberales, a José Pegullari, etc. Entonces, lo habían echado al paraguayo y fue a parar ahí también. Franco fue a parar a la quinta de otro cuarto de Botana, ¿verdad? Donde una mujer anarquista recibía a todos los exiliados, ¿verdad? Y vino en el avión de Botana, el 19 de febrero del 36, va a asumir. Desde Buenos Aires, ¿verdad? Eso es un dato histórico que te estoy dando también, ¿verdad? Y además, lo habían echado de forma injusta, ¿verdad? Lo habían atropellado en la escuela militar, ¿verdad? Tigarrilla con pampliega y llaboja y con cinco camiones llenos de efectivo, ¿verdad? Se habían bajado a Chacara y prácticamente en la escuela militar para restarlo a él y le tiraron ahí en anatómico, ahí en Clorinda, ¿verdad? Entonces, él estaba allá en Buenos Aires, fue a Buenos Aires, ¿verdad? Como este señor que tenía esa postura así abierta, pluralita, ¿verdad? A través de la señora que dan artística, ¿verdad? Entonces, él estaba en la película de Siqueiro, te recomiendo la película El Mural o de la historia de Siqueiro en Argentina, ¿verdad? Donde está la historia de esa quinta, ¿verdad? Donde estuvieron también, ya te dije, Neruda, Blanca Lurún. ¿En qué parte estaba esa quinta? En Don Torcuato. ¿Don Torcuato? ¿Don Torcuato? ¿Dónde se me va a no ser? ¿Conozco a Don Torcuato? En un aeropuerto. Y era una hermosa quinta, ¿verdad? Él tenía colección de Rolls Royce y murió manejando en el norte argentino de Salta uno de sus Rolls Royce. Don Torcuato conozco muy bien. Ahí está el club hindú. ¿Jugaste rugby? Jugué rugby ahí. Está el V.A. del otro lado. Y Obvio también estuvo en una quinta, pero no en Don Torcuato. Él estuvo en Moreno, una zona, este, el tipo, entender, barrio obrero, tipo, más celística. Sí, sí. Pero la quinta era espectacular, ¿verdad? ¿Dónde vivía Obvio ahí? ¿En serio? Así, tipo, la que voy a describir. Era un poco más acogedora, seguramente. Por ejemplo, hablando del tema... Yo creo que él le cogió a una dentista ahí, pero hablando de acogedor. Hablando del tema de oído, por ejemplo, ¿verdad? Hay algunos paralelismos, ¿verdad? Fíjate, por ejemplo, que cuando cae el... Cuando el gobierno liberal estaba persiguiendo a los militares populares, ¿verdad? Que habían ganado la guerra, ¿verdad? Entonces, esos militares estaban prácticamente proscritos y lo habían enviado al exilio, por eso a Franco, a Antonio González y a varios otros jefes importantes, ¿verdad? Y bueno, entonces, porque el gobierno liberal de ese momento no sabía abrirse a las sustanciales reformas, ¿verdad? Que la historia reclamaba, ¿verdad? Uno de los temas era la desmovilización de las tropas. La desmovilización de las tropas de un ejército que ganó una guerra es complicada. Un ejército que perdió la guerra es un ejército que no hay problema, ¿verdad? Le manda a su casa todo, ¿verdad? Un ejército que gana una guerra, ¿verdad? Es otra cosa, ¿verdad? Entonces, como dice Montesquieu, cuando analiza la historia de Roma, ¿verdad? Cuando los generales cruzaron los Alpes y el mar, refiriéndose a los generales romanos, ¿verdad? Ellos sintieron su propia fuerza y ya no le podían obedecer a Roma. Y vos te acordás que la historia está que venía Julio César mismo, ¿verdad? Y todos los otros generales romanos venían a asumir como emperadores después, ¿verdad? De ganar una campaña. Bueno, y más o menos eso es lo que sucedió con la guerra de Chaco, ¿verdad? No, no, generales que ya no podían, que ya sintió su propia fuerza, ¿verdad? En la guerra y ya no. No tenían por qué obedecer, como decía Montesquieu cuando hablaba de la historia de Roma. Notable, porque la misma guerra, por lo visto, le insufla esa dinámica en la cual ya no te querés quedar tranquilo. No, claro. Tipo Patton. Patton sé que quería seguir a enfrentarle a Stalind ya. No quería parar ahí, ¿entendés? Sí. Y él tenía su propia fuerza, como dice Luis. No era monco de pavo, Patton. La lealtad de sus tropas y la moral que le infundía, entonces, sección 8. Pero Franco, yo una vez dijo una historia, ¿verdad? Que es Franco el Patton de la guerra de Chaco. Ahí está. Y yo creo que es más que Patton incluso, ¿verdad? Hizo una guerra relámpago con unos 50 camioncitos Ford de los años 30, imagínate vos. Encima que él mismo le sacó a los bolivianos. Fue un camioncito para bueno tendiar. Hablando de camioncitos, mi abuelo fue el chofer de la guerra de Chaco. Él es uno de los choferes de la guerra de Chaco. ¿En serio? El Patton de la que me gustó eso. Sí. Porque está el pato de la boda. Está el pato Rengo también. Está el presidente que está terminando, ¿verdad? Claro. Pero su gobierno, ¿verdad? Es el pato Rengo. No, pero ¿y el coronel también era Rengo? Era Rengo, era Rengo. A Tojón, era un quilombo también. ¿En serio? Sí. Pero el apodo del coronel Franco era León Caré. León Caré. León Caré. Sí, señor. Sí, sí. Imagínate porque... ¿Y esa Renguera era de...? Le caerse a un caballo. Ah, ya me acuerdo, me acuerdo. No, era de la guerra. No, no. Él ya era Rengo cuando se fue a la guerra. Pero tenía una ascendencia. Acá estoy viendo que... ¿De qué? Acá estoy viendo que... No, ascendencia, ascendencia. He egresado del Colegio Nacional en la capital, nuestro... ¿Conel Franco? Claro. Nada que ver. Bueno, acá lo que hay que saber es combinar. Sí. A mí no me gusta mucho el análisis de ese Oscar Crey de la formación histórica y cultural del Paraguayo. Es un poco incompleto. No, además tiene muchos tractores dentro de su propio partido. Lo que quiero decir es que indudablemente el pueblo paraguayo tiene un perfil y una identidad. Sí. Y tiene que encontrar su propia receta. Sí. Así como lo hicieron los rusos ahora. ¿Entendés? Claro. Sin embargo, los americanos quieren imponer su bola terapia al mundo entero. Llenar de títeres los gobiernos. Sí. Como fachada la democracia y dominar, quedarse con los recursos naturales de toda la tierra. Y tener estos gobiernos. Imagínate el que tenemos. Este, no, no, no sé, un poco grave. Sí. O como él, Sánchez de España. Llenar de putos. Este, como es, como Zelesky. Sobre ese punto, ¿verdad? Por ejemplo, te he contado una anécdota del coronel Franco que relató Humberto Pérez Cácero, un gran periodista paraguayo, ¿verdad? Que dice que vino una de Finlay Howard a decirle cuando era presidente del Palacio de Junta Franco, siendo presidente, le recibe el coronel Franco al norteamericano. Le dice al norteamericano que hay que ceder las negociaciones porque después los echan a Franco para entregar el chaco. Esa es la realidad. Entonces le dice el yanqui, ¿verdad? Bueno, que hay que ceder las negociaciones en Buenos Aires, ¿verdad? Que vino inaugurado justamente Franklin Delano Rujo, el mismo, ¿verdad? Entonces, bueno, hay que ceder. Y qué sé yo, entonces le dice Franco que no. No va a ceder. Para hoy no va a ceder porque ni un milímetro la niñadito, le dice. Entonces le dice el norteamericano. Bueno, en ese caso vamos a tener que impulsar los Estados Unidos va a tener que impulsar el rearme de Bolivia, le dice. Para otra, y puede ser, eso termina en otra guerra, le dice. Y Franco le dice, bueno, si hay otra guerra, el que menos indicado está para iniciarla, el que ha perdido la guerra. Y esta vez le vamos a tirar al océano pacífico a Bolivia. Le dice el coronel Franco, ¿verdad? Un norteamericano que hay no presionado. Está una anécdota así famosa del coronel Franco. Espectacular. Espectacular. Tener el caso ruso. Sí. Tener el caso ruso que ha legitimado el poder y no precisamente con el método norteamericano. Se reconcilia con su historia y tiene un nuevo zar. Y es la Rusia. Es Rusia, tiene mil años de historia. Entonces hay que encontrar los caminos. No es que las recetas universales se pueden imponer en cualquier lugar. Primero que nada, porque el método democrático está ligado a la ética protestante. Y acá lo que menos somos es protestante, excepto los menonitas. Este no es un país protestante y no tiene por qué ser. O vamos a tener que convertirnos todos al protestantismo para instalar la democracia. ¿No tiene sentido? No, no tiene. Entonces, en Rusia tampoco son todos protestantes. Son todos ortodoxos. Autodoxos. Ortodoxos. ¿Entendés? Y zaristas. Y encontramos un nuevo zar. Y están ahí, como un país que por fin reacciona contra este nuevo orden mundial que se imponía a través de la paz americana. Sí, hablando de eso, ¿verdad? La guerra de Crimea, la original, la de 1853, ¿verdad? Una guerra que surgió por temas con condimentos religiosos, ¿verdad? Porque estaba la edición entre ortodoxos y el Vaticano, ¿verdad? Entonces, querían ellos, ¿verdad? El Vaticano, los europeos, ¿verdad? Inglaterra, ya sea Italia, Francia, ahora tenían miedo de que los ortodoxos, ¿verdad? Tomen, por ejemplo, Jerusalén, que avancen. Odessa, por ejemplo, es una ciudad fundada por Catalina la Grande, una ciudad rusa, fundada rusa. Fundada por los rusos, ¿verdad? La escalinata de Sopotenkin, de una escena famosa, ¿verdad? La Sopotenkin de Einstein, ¿verdad? Es una escena famosa del cine ruso de todo el mundo, ¿verdad? Y bueno, está ahí ahora en Ucrania. En Ucrania, sí. Bueno, en 1917 fue el 15, la película. La película es así, la película es un poco después, pero es basado en el incidente de esa época. Sí, me acuerdo, la escalinata, así como la nuestra. Que se cae la... Eso, tenemos nuestra escalinata. Es más grande, pero yo te digo, en serio, que es más linda la escalinata. Es más grande la de Potec, mucho más grande. Feroz, es la de Potec, feroz. A Carlos Díez, más o menos dueño de la escalinata. Está hablando de la Corazava Potemkin, fue una de las primeras largometrajes de la historia. Lo hicieron los rusos, igual que los primeros que se fueron al espacio. Los Intocables, es una película que le rinde homenaje, ¿viste? Esa escena que baja... Sí, 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 sí. Inclusive ese río hizo una escena enjuada. Ahora, ¿nunca le...? Yuri Gagarin es el primer astronauta. Yo tengo un poco de mis piensas, es mío mi historia hasta ahora, Yuri. De Gagarin, bueno. Pero, ¿por qué los rusos no han pisado la luna? La luna. Yo voy a todo bola. No, y pregúntale. Sí. ¿Sabes lo que están diciendo? ¿Cómo vamos ya a la luna si vamos a explotar al rusalio a Chantofri? ¿Te dice? ¿Te van a rendir? No, y claro. ¿Por el pajarito va a explotar? ¿Por la radiación solar? Entonces... ¿Va a abonar esa tesis en la película de Capricornio? Claro, absolutamente. Eso va a decir que es muy real. Sí, sí, la bruta. Absolutamente. Muy similar, Capricornio 2. Capricornio 2, 4, 4, muy bien, pero era... Y los perros están hablando... Elliot Gold, Elliot Gold. Los perros están hablando que ya están aterrizando en Marte. ¡Qué peliculones, Capricornio! ¡Qué peliculón! Eso no es ninguna novela de ficción. Es una especie de... Esto es lo que pasó realmente. Más o menos. Tienen que ver esa película. De cualquier manera, Rusia tiene un nuevo zar. Tiene un respaldo de su pueblo. Es un gobierno legítimo lo que le da autoridad. Y de esta manera procede como estamos nosotros viendo. Adiós, gracias. Ahora, el Paraguay. El Paraguay. Por eso digo, Buenos Aires siempre fue una ciudad-estado de gente... De un crisol de etnias. Una Viena, pero gente cultivada y brillante. Incluso linda. Sí, pero centro de poder. En Buenos Aires. Un centro de poder con influencia también en Paraguay. Mucho tipo. Sí, pero Asunción no es así. Y el paraguayo no es como el argentino, ni como el brasilero. Lo que quiero decir es que en Buenos Aires se entiende por qué surge un fenómeno de ideología libertaria encarnado en mi ley. Se entiende. Sí. Porque lo que digo retrocede, evidentemente, es de chocar con Juan Bautista Alberdi. Qué puta. O José Ingeniero, ¿verdad? O sea, es la consecuencia, la secuencia histórica del pensamiento liberal argentino. Pero nosotros no tenemos eso. El verdadero liberal es Alberdi, ¿verdad? Claro. El argentino, porque los demás no son falsos, son colonialistas liberales, digamos. Y además, no sé por qué le gustó el paraguayo a Alberdi. Hasta ahora no entiendo. No. Ah, es una pendeja, fija. No, no, no. Era una cuestión de la situación geográfica de su provincia tucumana. A ver, yo conozco bien. Y era un país interior, ¿verdad? Como mediterránea, como el paraguayo. ¿Tucumano era Alberdi? Era de Tucumano. San Miguel de Tucumano. Hijo de puta. El congreso de Tucumán. Tártico. Pero esa es otra historia. En el congreso de Tucumán de 1816. ¿El sabe qué propuso Manuel Belgrano ahí? Sí, un indígena, ¿verdad? ¿Cómo qué? Como emperador de Sudamérica. Sí, señor. Muy bien. San Martín y Belgrano, ambos. Estuvieron en eso. Propusieron el que hacer de Sudamérica un reino. Con Tupac, Amaru como emperador. Escuchas. Y de vice, reina, la hija de don Pedro. Pero viste que era una época en la que no había todavía una idea clara. Pues, ¿verdad? Ellos venían todos, eran monarquías, reyes, no había. A mí me parece interesantísimo. O a lo mejor la tenía bien clara. La tenía bien, pero también. El gran laboral. Muchos dicen que así el Perú hubiera sido otra cosa hoy en día. Que eso hubiera funcionado con los peruanos. Y Capac, Paraguay también. Bueno, ¿y qué es lo que va a funcionar acá? Acá. ¿Qué es lo que pasa acá? Claro. Tuvimos el fenómeno Oviedo, que fue realmente algo popular, auténtico, autóctono, legítimo. Fue. Y así terminó. Y Oviedo no manejaba la doctrina liberal y tampoco era socialista. Pero, este, tendía, o sea, él mismo se definía, él es de la escuela contra la de Náuer, obviamente. Tendencia liberal. Liberal. Tendencia de la propiedad privada, el capitalismo, en el fondo, ¿verdad? Pero... No, pero eso era de la OTAN, Raúl. ¿Eh? La OTAN era de la cara de la de Náuer, o no. No, contra la de Náuer, no. ¿Qué tiene que ver la OTAN contra la de Náuer? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Entonces, este, Oviedo, sin duda, fue un, un liderazgo realmente que quitó a la gente de la apatía, que tanto se decía que el paraguayo es apático, que no le importa nada. No, no es eso. Tienes que nomás tener el líder adecuado que les encienda. Un liderazgo natural que, además, eso explica, por ejemplo, un novelista norteamericano conocido que escribió sobre el senador López Obrador, en un estudio sobre su obra literaria, por ejemplo, yo, ¿qué busca la gente, de un político, de un héroe popular, para que le saque, que especialmente sea un antídoto para su depresión, o sea, le gusta, y yo creo que eso encarnó muy bien, Oviedo. Sí, claro. Y encarnaba a Huey Long, para el senador Long, en los años 30, durante la Gran Depresión, que coincidía con la Guerra del Chaco, ¿verdad? Entonces, eso, sobre todo, es un antídoto para la depresión del... Bueno, y eso explica la presidencia I. Gaysen Hubbard también, que era general. Sí. Vos conoces de todos los milicos que fue presidente de Estados Unidos, hasta el pelotudo de Jimmy Carter era militar. ¿Y Ulysses Grant? ¿Eh? Ulysses Grant. ¿Pero, y Andrew Jackson? Por eso. El mejor presidente de la historia de Estados Unidos, a mi opinión, hasta que llegó Trump, se llamaba general Andrew Jackson. Andrew Jackson. Si era militar. General, socio, ¿qué te puedo decir? El pelotudo de cárcel era mi hijo, capitán de navío. Capitán de navío, dijiste el otro día. Kennedy fue militar. ¿Eh? Kennedy. ¿También? También, la guerra, estuvo en la guerra con Japón, ¿verdad? El hermano, Jack, el que murió. Sí, sí, el que lo asesinó. No, murió en batalla. ¿También? El mayor, más grande que John F. Ah, el más grande. El más grande. Ese fue el militar y ese capotó en la Segunda Guerra Mundial. El padre era un gran mafioso de la época de Rubén, el padre de los Kennedy, ¿verdad? Era un gran mafioso de la época de Rubén, que se había especulado. También, también. Hizo fortuna con el contrabando de alcohol. Sí. Rubén le nombró embajador de Estados Unidos, Inglaterra. Sí. Coima, Coima. Le sacaba Coima a los especuladores durante la Gran Depresión, ¿verdad? Claro. Eso también. Se había hecho a través de una ley que aplicó a Rubén. Bueno, tenemos que llegar a tener mensaje acá. Bueno, pero vamos a redondear esta parte. Vamos a redondear esta parte. Estamos por llegar, estamos por llegar al fin del camino, o sea, o al comienzo. O qué es lo que funciona acá. Vimos que Oviedo representó un rompimiento de todo lo que se decía que el paraguayo no era, sino que demostró que faltaba un liderazgo natural, autóctono, auténtico, criollo. Un héroe, como dice el líder. Él era considerado héroe de la Revolución de Febrero. Por supuesto. Claro. Y el coronel Franco, héroe de la guerra del Chaco y de Febrero, ¿verdad? Era presidente de Paraguay y después de la Revolución, con la Revolución. Sí. Y ahora nos topetamos con su ahijado. Pero este ahijado tipo parece nomás un Isidoro Cañones. Parece, me da la impresión. Es más o menos como vos, 32 años atrás, ¿verdad? No, che. Es como el coronel Cañones. El coronel Cañones es el coronel Franco y Euclide es Isidoro Cañones. No, y vos, y está un imitador tuyo, pues. Yo estuve en época de 32 años atrás. No, porque es mucho mayor. Pero lo digo, esto es porque Euclide es ahijado del coronel Franco. Ahijado, sí. Es una cosa... Gran amigador del coronel Franco. Eso es algo, no voy a decir apoteósico, pero que te da un pedigree. Hay linaje ahí. No, ahí hay total. Hay linaje, linaje. Y prometió en ese alto donde vos tuviste Raúl Tebrano. Sí, sí. Prometió que un franquita va a llegar al Palacio de López. Ahí lanzó él su candidatura. Yo le invité a hablar, él no estaba en la nómina. Yo animé, sí. Raúl fue que le lanzó, le lanzó a Cri. Al final, ¿verdad? Al final, claro. Es más, se puso una corota verde esa, ¿eh? No sé qué. Sí, era corota verde. La corota verde. Y dije yo, no es necesario ser febrerista para ser franquista. Claro. Todo paraguayo de bien y que quiere ser libre no puede ser otra cosa que franquista. Así como no es necesario ser colorado para ser astronista. Exacto. Tampoco ya casi, existe muy poco lo antifranquismo. Ya casi todo el mundo acepta que Franco fue un gran... Pero no sé todo el mundo. Yo creo que hay que difundir mucho más. Hay que difundir mucho más. Ah, pero ya es difícil que te digan que Franco fue un golpista, que fue un antifranquismo. Eso ya está, poco a poco está... ¿Y cómo se da, cómo se da finalmente que Franco sea... Mirá vos qué cosa esto, ¿eh? Medio mística. Sí. Que se da que Franco sea el padrino de Euclí Acevedo. ¿Vos conocés esa historia? Sí, sí. Y era el padrino, él era de casado. Ahí una vez vino y... Iban a Buenos Aires y ahí fue el padrino. Salió el padrino. ¿Cómo era el puerto casado? Euclí de puerto casado. De puerto casado. Sí, pero aquí... Va, va, ni Euclí a explicarte eso. Esto no es una casualidad, socio. Euclí va, ni a explicarte eso. O sea, cuanto más vos conocés del coronel Franco y de la batalla de Campovía y de la historia, después te quedan de ir a core. Sí. Y este pido es el ahijado de verdad del coronel Franco. Aquí tú no lo dobleso. Y ahí entendés, y ahí entendés. Y ahí entiendo y me da un pirice de la pido de la puta. Este tiene el pedigrino bacana. Pero, ¿qué es lo que va a pasar con... Parece un Isidoro Cañón y el otro un Capitán Cañón. No, no, no creas, no creas. No, te estoy diciendo que quien no conoce la capacidad de Euclídez. Y además vos tenés que tener en cuenta unas cosas. Yo estoy formado en esos países escandinavos, donde la socialdemocracia, que es un palo, digamos, gobierna hace mucho tiempo. Y son los países más ricos y con mejor nivel de vida del mundo. Él está preparado allá, en Suecia, Finlandia. Suecia no me gusta tanto, pero... ¿No te gustan las suecas? ¿No te gustan? Sí, eso sí. Eso notifica toda la depresión que hay ahí. El país menos corrupto del mundo es Dinamarca. Dinamarca es... No, no, pero no es... Y son reinos, ¿eh? Sí, sí. No son repúblicas democráticas. Noruega. El reino también. También tiene un reino, sí. Claro. Y Dinamarca... El reino es más harán. Y Suecia es un reino también, ¿sí? También tiene un... También tiene un... Y Dinamarca, por supuesto. Desde Hamlet. Algo huele a podrido a Dinamarca. ¿Entendés? Ahora, viste que una de las cosas que le juegan contra... Por ejemplo, el febrerismo es un partido chico. Dice la gente, ¿verdad? Que son pocos, ¿verdad? A mí me hace acordar de... Ya que hablaste de Hamlet, una obra de Shakespeare, ¿verdad? Yo no sé, porque creo que era actor de Chapillán, ahora lo digo, ¿verdad? Sí. Y viste que es un tiempo, ¿verdad? Que fuiste premiado y todo por todas las actuaciones. Sí. Bueno, fíjate que... Cierto. Hay una obra sobre la batalla sin cur, ¿verdad? ¿De conocer, verdad? Henry V, ¿verdad? Henry V, sí. Y esa es... Esa arenga que hace antes... San Cristín me hace acordar, así, cuando la gente me dice que los febreristas son pocos, ¿verdad? Pues le dice... Henry V, le dice a su entorno, ¿verdad? Porque estaban 10... 5 a 1 estaban los franceses, ¿verdad? Contra ellos, el día de San Cristín, ¿verdad? Dice aquí... Nosotros, que somos pocos, tenemos que estar felices de ser pocos, le dice Henry V. Entonces, le hace decir... Sí, expirada, Henry V, ¿verdad? Yo creo que es verdad, ¿verdad? Nosotros lo felices de ser pocos, ¿verdad? ¿Y por qué somos felices de ser pocos? Porque esta batalla, le dice... O sea, continúa el discurso de Henry V, le dice... Esta batalla, hoy día de San Cristín y de San Cristín ya no, ¿verdad? El 25 de octubre de 1415, ¿verdad? Va a recordarse toda la vida y cuando ustedes sean viejos, ¿verdad? Van a remangarse su manga larga y le van a mostrar a sus nietos, ¿verdad? Esta cicatriz y en esta batalla es el discurso que le ponen boca de Henry V, ¿verdad? Es fabuloso, va a ser la arena más espectacular... No, y me encanta luego que digan, mejor que seamos pocos... Mejor que seamos pocos, exacto... Pero la historia original de todas, de ese perfil, no es la de los griegos, que siempre copian. O los romanos de los griegos, ¿los griegos de quiénes copian? De los judíos. De los judíos, hasta su alfabeto. Copiatini. Bueno. Los 300 famosos, ¿entendés? Los judíos, judense y leónida y Sherembo Flicky, contra los persas, está bien. Pero antes hubo una batalla de 300 contra 125 mil, liderada por Gedeón, Sherembo Flicky. Gedeón. Según un tipo que habla por... No, no, no. Como eso, eso está escrito. Y el tema es que tenían luego un ejército de 25 mil, que más o menos se redujo a 10 mil, y de 10 mil otra vez quedaron 300. Y Gedeón pensaba que el señor le está tomando el pelo ya, ¿entendés? Porque al final le hizo quedar 300 tipos afiladísimos. Y esos 300 quedaron de una prueba que le hizo hacer el dios de Israel en el arroyo Sisón. Anda y que beban todos agua. El que bebe como perrito le va a desechar. Y el que bebe como pocillo con las manos, ese se va a quedar. Y resulta así que la mayoría bebió como perrito. Y solo 300 bebieron así, con las manos como pocillo. ¿Por qué? Porque mientras bebían, miraban el frente. Por si le atacaban. Solo 300. Y esos 300 le dijo el señor, con eso te va a quedar. Y con eso se quedó. Es el original 600, con Gedeón. Y con eso se quedó. ¡Vamos! ¡Gracias!